¡Ja! ¡Bienvenidos a la Cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, mamasita! ¡Aquí también! ¡Dame la Cripta! ¡Dame la Cripta! Y dame la que está bien bonita Mamacita Dámela, dame la paquita Me ha llevado Y me gusta como tú no me llevas Mueve de ese mal paquita Bienvenidos a la que está